10 curiosidades de Colombia que tal vez no conocías. Número 1. La bandera de Colombia tiene tres franjas con tres colores diferentes. El amarillo, más ancho que las demás, representa la riqueza de su tierra, la azul es el símbolo del cielo y de los dos océanos que bañan las costas colombianas, y la franja roja recuerda la sangre derramada por los patriotas en busca de la independencia. Número 2. Uno de los platos más típicos de Colombia proviene de la región de Antioquía, se trata de la bandeja paisa. Pero, cuidado. Si no tienes mucha hambre, es mejor no pedirla. La bandeja paisa es un plato muy completo compuesto por frijoles, arroz, plátano maduro, aguacate, chicharrón, morcilla, carne, arepa, huevo y chorizo. Es una verdadera bomba, pero en sus orígenes debía ser lo suficientemente calórica para resistir un duro día de trabajo. Número 3. Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo, ocupando el tercer lugar después de Brasil, a pesar de su tamaño relativamente pequeño. El país alberga una cantidad inmensa de especies endémicas y su biodiversidad de fauna y flora es impresionante. Número 4. Colombia ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia. Tras ser parte del virreinato de Nueva Granada en la época de la ocupación española, pasó a llamarse la Gran Colombia en honor a Cristóbal Colón, después de su independencia bajo Simón Bolívar. Luego, adoptó nombres como Nueva Granada, Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia, antes de tomar su nombre actual, República de Colombia, en 1886. Número 5. Colombia es el tercer mayor exportador de café en el mundo. El café colombiano es conocido por su alta calidad en la industria cafetera y es apreciado en todo el mundo. Constituye una de las principales exportaciones del país. Número 6. Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas. Las esmeraldas, piedras preciosas de color verde, son muy valoradas en la industria de la joyería a nivel global. Colombia abarca entre el 70 y el 90% del mercado global de esmeraldas, y su comercialización se remonta a la era precolombina. Número 7. En Colombia se tiene un gran respeto por las personas mayores. Este valor cultural promueve la paciencia y el reconocimiento a la sabiduría de las personas mayores en la sociedad. Número 8. Sakira es colombiana y nació en Barranquilla. Número 9. En Colombia, se consumen hormigas de gran tamaño, consideradas un manjar callejero. Número 10. En el río Amazonas, habitan delfines de color rosa, una especie única en la región. Número 11. Estas son algunas de las curiosidades que hacen de Colombia un país fascinante y lleno de historia y diversidad. Número 11. En el río Amazonas, habitan delfines de color rosa.